Comienza ya Bracket Fikes de las mejores peleas de One Piece. Los que no sepáis cómo funciona, pues simplemente es elegir cuál creo que es mejor pelea. Usopp contra Chu, creo que se llamaba Chu o algo así. O Toflamenco contra Loh. Pues elegimos y vamos haciendo como un torneo y tal. Ya lo sabéis, guapísimo. Así que, ¿cuál es mejor pelea? He de decir, para defender a la que va a ser la perdedora, que esta está bastante graciosa. Y es muy gracioso ver a Usopp cargándose a un Gyojin, que debería ser mucho más fuerte que él. Esta no merece encuesta, pero luego ya cuando lleguemos a cuartos, o sea, alguna muy guapa en octavos, pues valdrá la pena hacer alguna encuesta con vosotros en Alcamas. Eso sí, ya sabéis que estáis saliendo en el chat en directo, así que un saludo a Nayi Cueto. Ya que estáis en el chat ahí y se os ve todo el rato, saludar a todo el mundo, saludar a YouTube. Y vamos a decir que Toflamenco Loh obviamente es mejor pelea, aunque bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? La otra es muy divertida. Luffy contra Krieg o Fujitora contra Sabo. Aquí las dos me parecen bastante buenas, la verdad, pero no sé cuál elegir, ¿eh? A ver, Nakamas, yo diría que Sabo Fujitora. O sea, Luffy Krieg es de las primeras peleas de One Piece y todo eso, está bastante guapa, la verdad. Tampoco es que sea mala, pero yo creo que es mejor Sabo Fujitora, la verdad. Ni os he preguntado a vosotros, no os estoy leyendo, pero bueno, yo creo que es así. Eh, Sanji contra Jabra se llamaba o Kizaru Reili. A ver, Nakamas, aquí va a haber polémica. Aquí sí que voy a hacer encuesta, porque quiero saber lo que pensáis vosotros. La voy a ir poniendo en la encuesta y luego hablo, ¿vale? Y no votéis, o bueno, votad, haced lo que queráis. Eh, yo que vosotros esperaba un poco a escuchar los argumentos tal y cual y luego contestaba la encuesta. Eh, Jabra se llama o algo así, ¿no? Jabura o... o me estoy equivocando con el de Dragon Ball. Vamos a hacer la encuesta y podéis ir contestando en Nakamas. Me encanta que ahora haya encuestas en YouTube. Os saldrá ahí en el chat a todos de repente para poder hacerla. Y yo os pregunto, ¿cuál es para vosotros mejor de las dos? Ir contestando, saldrá ahora la encuesta ahí. De momento va ganando Reili y Kizaru. Yo os digo Nakamas, Reili y Kizaru parece mucho mejor, obviamente, pues... Por razones obvias, ¿no? Parece mejor porque... Porque son dos personajes mucho más poderosos tal y cual. Y son dos personajes mucho más interesantes que Sanji contra Jabra en ese momento. Pero he de decir que Reili y Kizaru lo que tiene es dos espadazos. La animación son dos espadazos ahí, lo que estáis viendo. Dos imágenes y ya está. O sea, no tiene más. ¿O no? Decir la verdad. A ver la encuesta. Decir la verdad. No tiene más esa pelea. 56% Reili y Kizaru ganando. Por poco solo, ¿eh? Sanji es god. Sí, pero no votéis solo porque sea Sanji. Yo creo que votéis a la que es mejor pelea. O sea, a mí me parece que puede ser mejor pelea realmente Jabra-Sanji. O como se llame este tío contra Sanji, Lobito. Porque Reili y Kizaru son dos espadazos. O sea, pensadlo por un momento. No me gusta la primera pelea porque me parece que el power up de Sanji está mal escrito. ¿Ves? Eso me parece una razón objetiva o como quieras decirlo. Una razón... No sé. Pues que es buena razón. ¿No te gustó el power up de Sanji? Sí, se llama Jabra, vale. He puesto Jabura, yo que sé. El power up de Sanji te puede gustar más o menos, pero yo que sé. Me parece lógico que utilices ese argumento para decir que es mejor o peor pelea. Pero Nakama, pensarlo por un momento, por favor. Creo que os estoy convenciendo, ¿eh? La encuesta se está moviendo ahí. Creo que os estoy convenciendo. O sea, pensarlo por un momento. Son dos espadazos ahí. Un poco raro animados y ya está. Pensadlo por un momento. O sea, son dos espadazos animados ahí y poco más. Tiene un power up lógico. Claro, depende de la persona. Para mí, yo que sé, lo de Sanji a mí sí me gustó. Bueno, Nakama, lo que vamos a hacer es... Voy a cerrar ya la encuesta. Está muy pareja. 49% para Sanji y Jabra. 51% para Rayleigh y Kizaru. Y yo voy a decir que la de Sanji, obviamente. O sea, lo siento por vosotros. Elijo yo. Y es que Nakama es que sí. Que estos dos personajes son mucho más importantes. Rayleigh y Kizaru peleando. Una locura. El vicecapitán del rey de los piratas. Contra Kizaru. Que es uno de los tres almirantes originales. Con su logia. Pika Pika no mi. Pero literalmente esta pelea, entre comillas. Dura un minuto o menos. Son dos espadazos. Y si quieres contar lo de Rayleigh dando la patada a Kizaru. Para salvar a Zoro. Dura un poco más. Pero vamos, que no. Que no. Que son dos espadazos. Aquí Sanji viene y muestra un nuevo power up. Te gusta más o menos. Y es más interesante la pelea, Nakama. Bueno. Uff. Estas dos peleas están muy guapas. Me estoy dando cuenta de que la gente dice. No. En One Piece no hay buenas peleas, tal cual. Y sí que hay buenas peleas. Lo que pasa es que las peleas de One Piece no es lo más importante de la serie. Hay cosas más importantes en One Piece. Lo que pasa es que, claro. Su fuerte no es que sean las peleas, pero... Pero tiene peleas muy buenas. Zoro Mihock. O... Smoker Law. En Pan Hazard. Me vas a decir todos. Que obviamente es Zoro Mihock mejor. Es más importante para la trama y todo eso. Pero he de decir que la de Smoker Law. Pues yo que sé, Nakama. Está mejor animada. Los movimientos se ven más naturales. Mola la escena hasta de luego levantando el barco y todo eso. Aunque he de decir que para la trama. Pues obviamente va a ser mucho mejor. Pues... El Zoro Mihock. Yo creo, ¿no? Y creo que estáis todos de acuerdo. No voy a hacer encuesta porque... Zoro Mayor que el Okama. No voy a hacer encuesta porque yo creo que... Todos vais a elegir que... O bueno, ¿eh? Hay... Hay división de opiniones. Así que... Así que va a haber encuesta, Nakamas. Zoro contra Mihock o Smoker Law. Ahí lo tenéis, Nakamas. Ahí tenéis la encuesta. Haced lo que queráis con ella. Y a ver qué elegir vosotros. A ver qué elegir vosotros. Uf. A ver, lo estoy viendo en directo. Ahora mismo gana por bastante Zoro Mihock. Con 61 votos. Zoro Mihock va ganando. No sé, yo de repente he visto en comentarios... Es que depende de lo que hable el chat. Yo de repente en el chat he visto todo lo, 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 lo. Y parecía que... Parecía un estadio de fútbol. Pero también parecía que estabais elegiendo la... La pelea de Law. Ahora parece que no. A ver. Si llega al 80% lo voy a ir cortando porque... Estáis votando todos eso. Nah. Déjalo que ya está muerto. Se finaliza la encuesta. Y... Ha ganado Zoro Mihock por muchísimo. Vamos allá. Zoro versus Mihock. Importantísimo para la trama. A ver, Nakamas. A ver, a ver, a ver. Aquí... Aquí se puede liar mucho, ¿eh? Así a priori lo primero que he pensado es... En toser un poco. Y lo segundo que he pensado es... La de Shirohige y Kurohige son dos puñetazos, dos hostias, ya está. No mola nada. Pero claro. Si pensamos... De hecho, la de Shirohige versus Kurohige yo dije que era la peor pelea del arco. Creo, ¿eh? En el vídeo ese de peor pelea de cada arco y todo eso. Pero claro. Si pensamos en que el Shirohige versus Kurohige no son solo dos puñetazos y cuando le disparan y eso también cuenta. Y las palabras de Shirohige, sus últimas palabras y todo eso. Obviamente sería más importante el Shirohige versus Kurohige. Por el final y todo eso de madre mía. Yo que sé. Las últimas palabras. El One Piece existe. Tú no eres la persona que estaba esperando Roger. Que ahora entendemos un poco más por qué lo dijo. Y Luffy versus Usopp puede ser de las mejores peleas de One Piece directamente. Solamente por el planteamiento que tiene. Y en cuanto a la pelea, os voy a decir otra cosa. No me parece para nada aburrida. Me parece muy divertida. Una pelea en la que a priori debería ganar Luffy por ser el capitán, por ser más fuerte. Y en realidad no es así para nada. Podría ganar Usopp haciendo cualquier artimaña y sobre todo por los diales. Entonces me parecen las dos muy interesantes. De verdad que no sé cuál elegir. Porque claro, no sé la de Shirohige, Kurohige. Qué podemos contar y no podemos contar. Así que ya sabéis lo que toca, ¿no? Quiero que participéis en el directo más que nunca. Quiero que estéis todos ahí en directo. Y ya sabéis lo que se viene. Se viene encuesta. Y voy a poner la encuesta. Épico, amigos. Luffy versus Narizotas. O... Ahí lo tenéis, Nakamas. Ahora tienes que elegir vosotros. Ojo, ¿eh? Va ganando Luffy versus Narizotas. Esta es difícil. Sí, sí, está. Coincido con vosotros. Es muy difícil esta... En el EBS estoy viendo que se ve la encuesta, pero se ve diferente. No sé si lo veis. Se ve el chat y se ve la encuesta, pero no se ve en directo la encuesta. No sé si me entendéis. Voy a intentar hacer una movida. Lo siento, Nakamas. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. A ver, aquí sí se vería. Tengo que estar reventando el chat ahora mismo con todas las tonterías que estoy haciendo, ¿eh? ¿Veis? Esto quiero. Me gustaría que se viera más como el de arriba a la derecha que como el de aquí abajo. Porque aquí se ven los porcentajes y aquí no. Es que me gustaría más el chat este porque se ven los porcentajes en directo. Pero claro, tapa muchísimo. Gana por muchísimo Luffy versus Narizotas. No me lo creo, ¿eh? No me lo creo. La Dusoft versus Luffy casi me hace llorar. Es que es verdad. Es que es muy emotiva y tal. Es una pelea muy importante. Ahora mismo está un 75% Luffy versus Narizotas. Y para Blanca versus Barba Negra 25%. Vamos a dársela a Luffy versus Narizotas. Realmente porque es más importante. O sea, bueno, lo más importante es... Gusta más, es más emocionante y tal. Así que vamos a ponerla Luffy versus Usopp. Es más emotiva. Nos hizo llorar a todos casi. Y esta pues claro, hay que tener en cuenta. Ah, ¿contamos esto? ¿No contamos esto? Vamos a darle a Luffy versus Usopp. Y ahora vamos con Lo versus Vergo o Luffy versus Kuro. A ver, Nakamas. No hace falta hacer encuesta. Luffy versus Kuro. No, hombre. Esto es un momentazo. Mola mucho partiendo toda la isla. Oh, complicado, ¿eh? Esta es complicada, ¿eh? El primer power-up de Luffy contra Plueno. Una pelea que mola mucho visualmente. O Kaido estampa de un solo golpe. Un Yonko estapando a Luffy de un solo golpe. Y luego el comentario de Kaido de, oye, ¿no querías ser tú el rey de los piratas? Y que Luffy se le quede ahí mirando todo el rato y tal. Creo que no he finalizado la encuesta de antes. La voy a cerrar ya, obviamente. Para que se vea ahí. Lo que voy a hacer es finalizar la encuesta, Nakamas. Y luego aquí en el chat sí que sale cuando está finalizada, creo. Es que está muy complicado, Nakamas. En serio, que me gusta mucho One Piece, pero esto es complicado, ¿eh? Es que lo de Kaido es muy épico. En plan de Luffy le da de hostias 20 veces. La tenemos más reciente. Y le deja ahí reventado a Luffy. Y luego coge y dice, no ibas a ser tú el rey de los piratas, tal cual. Está muy guapo eso, ¿eh? Pero sí, que Luffy contra Kaido es eso. Le da mil golpes y luego... De repente... Lo que he dicho, el rey de los piratas, todo eso. Pero es que Luffy Plueno es el primer power-up de Luffy. Pero es que luego Luffy Plueno es el primer... Eso, el primer power-up de Luffy, el ya sé, Conce y todo eso. Es que, buf. ¿Le de Plueno fue un minuto? No, hombre. Creo que es el final de un episodio y los cinco minutos más de que empieza, algo así. Ya sabéis lo que se viene en Nakamas. A ver. Espero que YouTube no haya puesto el límite de encuestas. Porque si no, voy a gastar el límite de encuestas de... Uy, casi hago un spoiler en la encuesta. Porque si no, voy a gastar el límite de encuestas de YouTube. Podríamos hacer uno de estos de solo... De solo peleas de Luffy. Porque, vamos, están saliendo muchas que van a ser solo de Luffy y tal. ¿Blueno ZZ? Hombre, yo no pienso que tampoco sea aburrida la pelea de Blueno, Nakamas. Aburrida no es. Ahí estaría la encuesta. De momento, Luffy vs Kaido, 61% ganando. Lo voy a ir narrando así porque es la única forma de que salga. Luffy vs Kaido, 58%. Cuidado que remonta Luffy vs Blueno. Luffy vs Kaido, 60% ganando. A ver, Nakamas. Dejar vuestra... Esa hostia de Kaido. ¿No es la de principio de Wano? Sí, sí, es la de principio de Wano. Es Luffy vs Kaido al principio de Wano, sí. De poder puede. Hace varios vídeos que no lo dices. A ver, por poder puede. Pero yo no me fijo en que digo esas cosas tanto. Para vosotros es mucho más épica y es mucho mejor. Luffy vs Kaido, Nakamas. Vamos a finalizar la encuesta. Es verdad que Luffy vs Blueno se vio tremendo, como dice Jorge Karatayuz. Pero, 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 la otra es verdad que puede ser más épica. Así que vamos a elegir el Luffy vs Kaido. Luffy reventando a hostias a Kaido. Kaido diciendo, ah, tengo un mosquito encima. Le da un golpe y se lo quita de encima. Así que vamos para allá. La última de este lado. Wow, Nakamas. A ver, yo elegí esta como la peor del Arco Arabasta porque no la recordaba muy bien. Luego todo el mundo se me echó encima en plan de, pues no la recordarás tú bien, pero es una pelea que flipas. Estuvo muy divertida, tal. Yo, personalmente, no la recuerdo muy bien. Esta pelea. No la recuerdo muy bien. Y creo que fue más malilla que Nami vs la tía esta de los pinchos y eso. Creo que era peor, eh. En cambio, el Luffy vs Crocodile, el primer asalto de todos, también queda muy épico. La primera derrota grande de Luffy, así. Una derrota muy dolorosa por parte de Luffy. La primera derrota que sufre y tal. No sé deciros, eh. Yo creo que es mejor la de Luffy y Crocodile de lejos, pero sé que en el chat ahora mismo estoy diciendo Bonchan, tal. La de Sanji Moramás, tal. Podría hacer una encuesta, pero para basarlo un poco más en mi criterio, voy a decir que la de Luffy y Crocodile porque la recuerdo mucho más. Aunque en el chat solo veo... En el chat solo veo... La de Bonchan ahora mismo, la de Mr. 2. Claro, lo estáis diciendo en el chat, como dice Julian Mageux, él piensa y yo un poco también que solo estoy diciendo que Bonchan porque es él, no porque fuera mejor pelea. A ver, obviamente es más épica la de Crocodile de Luffy, así que vamos a elegirla. Vale. Vale, veis, primero se hace esta entera hasta tener aquí el semifinalista y luego habría que hacer el derecho entero. Que estoy viendo ya por aquí cositas. Vale. Trafagar Law vs Doflamingo o Sabo vs Furidora. Esto es importante, ¿eh? Acá más. Vale. Vamos a hacer como si esto no ha pasado. Aunque en el vídeo se notará. Vamos a hacer encuesta. Ahora sí que sí, podemos hacerla, podemos hacer que se vea bien. Encuesta, de verdad. Que se vea. Encuestita. Dofi, mi villano favorito. No como Gru. Versus Lo. O. Sabo. Taje. Versus. Furidora. Vale, Nakamas. Lo siento, tengo que ponerlo ahí para que se vea bien las opciones cuando hago la encuesta. Aquí se pudre todo. Ay, no, dale a elegir la opción. Mierda. No puedo borrarla. Ah, sí, sí puedo borrarla. Ahora sí, Nakamas. Se pudre todo. ¡Elijan! Elijan nomás. Dofi vs Law. Sabotaje vs Furidora. Aquí la puedo cerrar yo en la encuesta. ¿Veis? Me gusta más que se vea así. Porque así el que esté viendo el vídeo lo vea aquí. ¿Veis lo que he dicho antes? Se cerraba tal para ver cuál va ganando. Pero yo lo abro. El este no se puede mover. Pero bueno, aquí se ve una pechera de Doflamingo. Así que... Mientras voy comentando. Mientras elegir vosotros, yo comento. Las habilidades de la OPE-OPE hicieron muy guay. La pelea con Doflamingo. Cómo se mueve y todo eso. Está guapísimo, Nakamas. Se mueve los movimientos de cámara, por así decirlo. La animación. Mola mucho. El Sabo vs Furidora creo que fue como una pelea nerfeada. Como que podrían hacer mucho más los dos personajes. Y no quisieron por su personalidad y por todo. Creo que el Sabo vs Furidora es una pelea que está acapada. El Lodo Flamingo tiene a Lo que mola mucho. Y utilizar su habilidad mola muchísimo para la pelea. Y Doflamingo que directamente es mi villano favorito. Y también mola mucho tal y como pelea con los hilos y todo eso. Así que, sin lugar a dudas, finalizamos encuesta. Porque ya no creo que cambie mucho más. Aunque habéis votado solo a mitad, Nakamas. Recordad que podéis votar en las encuestas en directo. Que las ha puesto YouTube para algo. Que ya he gastado yo las encuestas de todo el mes. El Rubius ya no puede hacer encuestas porque he hecho 7.000 en este directo. Así que utilicemos las encuestas. Que las estoy gastando. Hostia, a la que Zeus la ha dado con Zinda Quilsaini. Pues qué suerte. A ver, Nakamas. Dofi vs Law es la ganadora. Cerramos la encuesta. Y aquí saldrá la ganadora ahora mismo. ¿Verdad? Y vamos a elegir esta. Simplemente por eso también, Nakamas. Porque me parece mejor pelea. A mí también. Mejor animada, más divertida de ver y todo eso. Así que yo creo que sí. Vamos a dejarla así. Elegimos. Siguiente batalla de cuartos. Siguiente batalla de cuartos. Lo siento, Nakamas. Era el chiste fácil. Tenía que hacerlo. Pero nada más que estaba claro. A ver. A ver el chat. A ver el chat. ¿Quién iba a elegir? El Sanji vs Jabra. ¿Qué ha pasado ahí polémicamente? Como si fuera esto en la Red Bull. ¿Quién iba a pensar? ¿Y quién iba a votar? ¿Quién iba a ganar Sanji y Jabra a Zoro vs Mihawk? Que encima ya me veo en los comentarios del chat. Ya veo lo que vais a hacer. No, porque como es una pelea de Sanji. Tienes que elegir la pelea de Zoro. Porque eres un fanboy de Zoro. Y seguro que era mejor la de Zoro. ¿Y qué es entonces? ¿Por qué dura más que el Luffy vs Caído que hemos votado antes? Sí, sí, claro. Ahora a poner todos en el chat. Zoro o Sanji. Pero sabéis que no es así. Esto no se basa en Zoro o Sanji. Se basa en cuál es mejor pelea. Y ya he perdido yo bastante tiempo haciendo el bobo con el chat. Y con las encuestas. Como para perderlo con tonterías. Así que Sanji y Jabra es peor pelea que Zoro vs Mihawk. Y si no os gusta. Pues no os entiendo. Ahora sí. ¿Luffy vs Sob o Lo contra Vergo? A ver. Lo Vergo. Mola muchísimo la animación. Mola ahí cuando le parte por la mitad. Y se ve Panjazar todo partido por la mitad. Es una locura. Y también es una locura la sed que tengo. Así que me vais a disculpar. Un minutito voy a por agua y ya vuelvo. Y pensadlo. Porque bueno voy a dejar la encuesta hecha de hecho. Y voy a beber agua. Pero pensadlo. Pensadlo por un momento. Yo creo que Luffy vs Sob es muy buena. Lo Vergo mola la animación y todo eso. Y Panjazar partido por la mitad y tal. Pero claro. Yo creo que. Que tal y como hemos dicho antes. Luffy vs Sob sin parecerlo puede ser de las mejores peleas de todo One Piece. Un minuto Nakamas. Vale Nakamas un consejo. Nunca dejéis una botella de agua de litro y medio. Más de 8 horas en el congelador. Vale. Es un consejo que os doy. No es por nada. Vale. Va ganando Luffy vs Nariz. Ahora esto es todo hielo. Va ganando Luffy vs Narices. A ver. Yo creo que es la mayor paliza de lo que llevamos hoy. Eres pura humildad. Yo creo que es la mayor paliza de lo que llevamos hoy. Sigue subiendo. Vamos a finalizar la encuesta. Porque palizón de Luffy vs Narices. Es mejor pelea y ya está. Nada más. Luffy no te vayas a mear de tomar tanta One Play directo. Si he bebido nada. He ido a por agua y me la he traído aquí. Para beber con vosotros. La de Lovergo mola. Pero a ver. Seamos inteligentes. Como cuando hemos votado Zorro vs Mihawk por encima de Sanji y ya habrá. Esta. Mi corazón me dice que es mejor Luffy caído también. Hostia. Un saludo para Hideri Kanzaki. También vas a seguir en el vídeo editado. Muchísimas gracias por hacerte miembro del canal. Ya lo sabéis. Podéis haceros miembros del canal todos. La opción de uniros ahí al lado del botón de suscribirse. Muchísimas gracias. Ya sabéis que no es necesario. Que esto lo hacéis porque os sale del corazón. Y queréis aportar económicamente algo para el canal. Así que muchísimas gracias Nakama. Muchísimas gracias Hideri Kanzaki05. De verdad. Muchas gracias del corazón. No es necesario hacerse miembro. Pero muchísimas gracias. A ver Nakamas. Kaido vs Luffy. Lo hemos comentado antes. O. Crocodile vs Luffy también. Es que la batalla de Crocodile contra Luffy. Los dos son derrotas de Luffy. Si lo pensáis. Eso está guapo. Los dos son derrotas de Luffy. Me mola mucho. Las dos también. Estamos viendo ahí de repente a Crocodile peleando y tal. Contra Luffy. Hostia. Un saludo para Luis Patricio. Parra Lepe también. Muchísimas gracias de nuevo. Al igual que a Nakama anterior por hacerte miembro del canal. Muchísimas gracias. Sabéis que no es necesario. Pero que ayudáis económicamente al canal con ello. Así que muchísimas gracias de corazón. Es que la de Kaido tiene algo muy... No sé. Como venga. Gana a Luffy de un golpe después de que Luffy lo intentase todo. Después de que Luffy, yo que sé, hiciera todo por salvar a sus Nakamas. Porque en teoría Kaido los había matado. Y en teoría Luffy tenía toda la rabia del mundo. Y no. Y aún así no pudo con él. No le hizo nada. Era como un mosquito para Kaido. Y creo que más épico lo de Kaido, la verdad, Nakamas. También estamos viendo la escena del manga, que se ve mucho más épica y tal. Y es que estuvo muy guapo. Esto cuando yo lo vi en directo... Bueno, en directo. Cuando salió en manga fue una locura. Así que creo que es mejor esto. Pero la primera derrota aquí de Luffy, que directamente creo que lo pudo haber matado, fue más épica. O sea, fue épica también. Luffy versus Kaido. Y... Bah, no, seguimos por aquí. Semifinales. ¿No? Bueno, sí. Bueno, semifinales o... Es que me he equivocado. Esta era dieciséisavos. Octavos. Y ahora estamos en lo que serían los cuartos. Y luego ya las semis. Cuartos, Nakamas. Cuartos, 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 Nakamas. ¿Qué opináis? Aquí sí que voy a hacer la encuesta. Lowe versus Doflamingo, que está llegando muy lejos. O Zoro versus Mihawk. No pierdo más tiempo. Vamos a hacer la encuesta, pero ya. Lowe, Dono versus... Dorufamingo. O... Tenemos la otra opción, que es... Zoro. Voy a poner una cosa, pero mejor no la pongo. Versus... Ojo de halcón. Así, súper español. A ver. Aquí está la encuesta. Aquí estáis vosotros. Aquí están los nuevos miembros del canal. Muchísimas gracias a los dos. A Luis Patricio Parra Lepe. Y, de nuevo, Hideri Kanzaki05. Muchísimas gracias a los dos. Y a todos los miembros del canal, siempre, claro. Nakamas, aquí tenéis la encuesta. Esto es todo vuestro. Parece que Zoro versus Ojo de halcón puede ir ganando. A ver... A ver, yo, sinceramente, veo mejor. Yo votaría. Me parece mejor. Zoro Juro versus Takanome, como dice Hideri. La nueva miembro del canal. Versus el cetreo fantasmal. Dice Matías. Eso sí que es One Piece español, español, doblaje español, ¿eh? Viajar YouTube sin encuestas. Vamos, ya están pidiendo otro pedido. De un millón de encuestas más, porque he gastado todas. Hawkeye, cetreo fantasmal. Habéis llamado de todas las formas posibles a mi Hock Nakamas. O sea, es increíble. Takanome. Eso mola, Takanome. Eso mola, sí, sí. Me encantan los títulos de las encuestas. Me dijiste tranquila y soy pibe. Es que lo siento, Lauti, pero suena... No sé, Lauti me suena... No sé, a chica. No sé por qué, lo siento. A ver, va a ganar Zoro versus Takanome. Cetreo fantasmal. El nombre más español. A ver, mi Hock, no sé si lo sabéis, pero... Joder, tiene pinta de español, ¿no? O estar un poco estereotipado. Así español, ¿no? Con... Todos los españoles llevamos un sombrero o alguna pluma en la cabeza. O... O llevamos una espada gigante con forma de cruz. Lo que pasa es que no sabéis nada, Nakamas. Finalizamos encuesta. Gana Zoro y gana Takanome. Esta batalla creo que ha llegado muy lejos. Y no voy a llegar tan lejos. Esta. La de Doflamingo Law. Vamos a ello. Esta... Sí que está complicada, Nakamas. O sea... Voy a concentrarme. Voy a poner toda la carne en el asador. Como haría Luffy antes de cenar. Es muy complicado. Es que la de Luffy versus Usov me parece mucho más... Es que también es complicado porque... Llega esta pelea que la hemos visto cinco veces en todas las rondas. Y toca volver a explicarlo un poco. Y es complicado porque, claro, hay que explicarlo porque se enfrentan otra vez. Esto ya hemos dicho veinte veces. Es muy épico, muy guau. Se ha encargado Luffy de una hostia y eso mola. Y me encanta porque eso deja a Luffy muy lejos de los yonkos. Pero, 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 pero... Es que Luffy Usov creo que se está infravalorando esta. Aunque ha adelgado hasta aquí. Porque es como... Usov es muy débil. Entonces tiene que dar una pelea que no sea interesante y tal. Y para nada. De las mejores peleas de One Piece. Súper interesante. Una pelea entre Nakamas, entre Mugiwaras. El Gomas versus el Pinocho. Eso va a ser el nombre de la encuesta. Una pelea entre Nakamas. Una pelea que fue interesante y que incluso podías pensar que podía ganar Usov cuando no debería de ser así. Si lo preguntas antes de ver la pelea. Entonces, si te lo preguntas a ti mismo antes de hacer la encuesta. La pelea, vamos. Antes de verla. Luis Patricio para el EP. Además de hacerse miembro del canal. Nos pregunta. ¿Luffy despertará su fruta? ¿Y creará la quinta marcha? Pues muchísimas gracias por la donación. Nakama. Por eso es 1000 CLP. Yo creo que Luffy se va a despertar la fruta. Y es más. Creo que la quinta marcha. Como tú dices que si la va a crear. Creo que va a estar muy relacionada con el despertar ya. Vamos, eso creo yo. Y también con el hack obviamente. Como la cuarta. Así que yo creo que sí. Luffy va a despertar la fruta. Tarde o temprano Nakamas. Yo creo que sí. Y también va a tener quinta marcha. Bueno, que creo que estará relacionada con el despertar. Y ahora Jordi15 también ha donado y ha dicho. Habría que hacer un grupo para miembros de Luffy. Bueno, si somos ya bastantes y tal miembros en el canal. Pues lo haré. Esta tarde mismo he hecho una encuesta. Que era solo para miembros del canal. Así que, bueno. Vamos a hacer la encuesta ya Nakamas. Se pudre todo. Actualiza el chat en pantalla. ¿No se mueve Nakamas? Sí, sí se mueve. El gomas versus el pinocho. No. Así, pinocho. Es que qué ingenio al momento. Parece esto a la Red Bull, sí. Y Kakaido versus el gomas. Otra vez, claro, ¿no? Se pudre todo. Se pudre todo aquí, ¿eh? Contesten. Contesten rápidos y furiosos. Contesten a todo gas. Ahí está. No se movía antes. Ah, pues ahora sí se mueve. A ver, ahí están. Nakamas. Luffy versus Usob. O Kaido versus Luffy. ¿Cuál os parece mejor a vosotros? ¿Cuál creéis tal? Yo me voy a mojar antes de ver los resultados. Ahora mismo está 50-50. Luffy versus Usob para mí. Tengo que elegir. Para mí, Luffy versus Usob es mejor. Y las dos son... Son momentazos increíbles. Lauti, que es un chico, ha votado sin querer a la opción que no quería. A Luffy versus Usob. Bueno, es un voto. No creo que cambie todo. Claro, ya no... Nahara, he puesto tus nombres, claro. Has puesto el gomas contra ese. Suena como si tuvieras un cerdo al lado. Espero que luego no suene mucho. Es que es mi perra que está ahí durmiendo aquí en medio del salón. Y hace un ruido a veces que no veas. A ver, 68% para Luffy versus Usob. Sinceramente, yo creo que lo voy a dejar en... Así. O sea, yo iba a elegir ya esa. Y estoy viendo que tiene bastante ventaja. Así que vamos a decir que sí. Que Luffy versus Usob, Nakamas. Y ya pasamos... ¿De qué raza es tu perra? A American Stanford. Vamos a pasar ya al otro lado. Y sí. Luffy versus Usob. ¡Ah, no! Calla, 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 calla. Que... Bueno. Lo que faltaba ya. Pensaba que se acababa ya este helado. Y nos encontramos... Con una locura... Locurosa. A ver, voy a finalizar la encuesta. Que no lo he finalizado. Lo siento. Esto es una locura, Nakamas. No me lo esperaba para nada. O sea, yo pensaba que ya estaba terminado este helado. ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Ahora qué hacemos? Es que antes he dicho, se pudre todo. O sea, ya... Es que no me quedan títulos para las encuestas. Aquí que se pudre. Está muy difícil. Lo dejamos aquí, ¿vale? Corto stream. Es que está muy complicado, ¿eh? Se pudre el fandom. Lauti, que es un chico... Es que está complicado, ¿eh? A ver, voy a hacer la encuesta. Y no vamos a dedicarle tampoco mucho tiempo, nada más. Porque, joder. Le hemos explicado 50 veces cada pelea. Y vamos a tener que explicar 50 veces estas de la derecha. Así que... Lo que vamos a hacer es... ¡Pum! Elijo esta, esta. No. Lo que vamos a hacer es... ¡Pum! No. ¡Pum! No. Antes de hacer la encuesta. Si yo tengo que elegir... Lufius Op. Para mí, mejor pelea Lufius Op. Ya sé que es muy épico lo de Zoro y todo eso. Y lo que tú quieras y tal. Pero... Para mí, es mejor Lufius Op. Sinceramente. Porque Zoro mi Hawk, sí. Es que también... Es muy épico lo que... Lo que hice eso de... De que no va a perder nunca más y todo eso. Bueno, que luego no lo hace. Pero, no sé. La de Lufius Op está muy bien escrita en cuanto a guión, en cuanto a la trama y todo eso. Es mucho mejor para mí. Lufius Op. Aún así, Nakamas, ya sabéis. Durante todo este vídeo, espero que tengáis claro que cada persona tiene su opinión. Y... Yo que sé. Cada uno puede hacer lo que quiera. Y cada uno tiene su opinión y hay que respetar a los demás. Así que no pasa nada. No os realléis con nadie. Para mí, Lufius Op es mejor pelea que Zoro versus Mi Hawk. Y eso que es un Yonko peleando contra un Cetreo Fantasmal. Mi Hawk versus Op, dice... Koku le gana. Bueno, Nakamas, finalizamos encuesta. Había casi un 70-30, así que 69-31. Vamos a dejarlo así. Sí, soy yo. Lufius Op ha ganado a Zoro versus el Cetreo Fantasmal. Sinceramente, yo creo que es mejor, Nakamas. Estamos dándole muchas vueltas, estamos aquí en jajas, pero yo creo que es mejor. Y quién le diría que va a ser la ganadora de este lado, claro, porque ahora sí que sí. Ahora, pum, empiezo otra vez. No, pero es la ganadora de este lado y es mejor. Está complicado, ¿eh, papá? Luffy versus Arlong. Lo que pasa es que yo tengo mucha... Me gustan mucho las peleas antiguas de Luffy, yo que sé. Cuando estás descubriendo los poderes de Luffy, lo fuerte que es. Luffy contra Krieg y todo eso que ha perdido antes. Luffy contra Arlong. Me mola mucho. Y el Smoker Vergo, me gusta mucho Smoker, la verdad, el personaje. Pero, 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 pero... Creo que es mejor el Luffy y Arlong, pero vamos, por mil por ciento, tal como decís en el chat. Es mejor Luffy versus Arlong, pero voy a decir que esta tampoco es aburrida, ¿eh? La de Vergo Smoker no es aburrida para nada tampoco. Vale. ¡Hala, hala, hala! Pero en esto no se puede hacer esto, no es una pelea. Esto es una... Esto está prohibido. Esto tienes que subirlo a... Vídeos.com No puede ser. A ver, lo de Luffy versus el pacifista... Lo he dicho yo mismo, es Luffy versus un pacifista, pero... El gomas versus el pescado. Es que lo de Luffy versus el pacifista... Es que es un golpe directamente, o sea, que sí, que es una pelea. Pero es un golpe. Y la de Zoro contra la jirafita estuvo muy guapa, la verdad. Contra la Kaku, el nuevo Nakama. Es que claro, es lo que digo yo. Lo de Luffy contra el pacifista... Fue un golpe solo. ¿Es una pelea? Pues aquí lo están poniendo como pelea, entonces contémoslo. Es un momento muy épico. Con Luffy esquivándolos, diciéndolo... Oye, sois muy lentos. Eso es un momento que flipas. Y todo el Zoro versus Kaku, perdón. Pues está guapo también. Pero, pero, pero... No sabría cuál escoger, Nakamas. Decidme vosotros. Vamos a hacer encuestas rápidas, Nakamas. Rápidamente. Vamos a poner Luffy... Versus... Máquina de guerra. O Zoro versus Minecraft. Preguntar a tu comunidad. Es decir, vosotros. ¿Para qué encuesta? No sé, es que a lo mejor queréis votar Luffy y pacifista. Aunque sea... Aunque solo sea un golpe... Ni encuesta hay que hacer. Hostia, a ver si va a ser verdad. No sé, a lo mejor yo me he confiado mucho diciendo lo que sea. A lo mejor os gusta el momento... Lo voy a defender. Venga, a ver si cambio vuestra opinión un poco. A ver, Luffy contra pacifista. También mola el momento de antes de Minecraft. Por cuando... Kakus hace como un cuadradito así. Se retrae a sí mismo. Como una jirafa y se hace cuadrada. Luffy versus Robocop también. El momento de Luffy antes de esquivar al pacifista de Ziller es muy lento. La diferencia de poderes que había antes. De Luffy contra un pacifista. Que era imposible. Que tenían que juntarse todos los muy guaras para derrotar a uno. Y coge Luffy después del time skip. Y de un golpe se carga a uno. O sea, eso es una locura. Pero es una locura. Pero... Va a ganar Zoro contra Kaku. Es verdad, también dices Luffy versus Bellamy. Tal vez ganaría y solo es un golpe. Claro, y es que Luffy versus Bellamy. Que no sé si estará por ahí abajo. Debe estar. Es mi puñetazo de One Piece favorito. Así que imaginaros. A ver, vamos a cerrar la encuesta. Está claro que para vosotros. Zoro jugando en Minecraft. Es más importante que Luffy. Volviendo del time skip. Cargándose un enemigo. Que tenían que cargarse antes entre todos. Sudando sangre. Y que Luffy se lo carga con un puñetazo. No vale nada. Comparado con Zoro contra una jirafa. Así que habéis elegido. Os respeto. Uh, papá. ¿Recordáis bien las dos peleas? Es la pregunta. Todo el momento de Ish contra Kurohige y todo eso está muy guapo. La pelea podría haber dado para más. Pero claro. Es que hay que pensar que claro. La pelea podría dar para más. Pero claro. Si demuestran aquí todo lo más importante de la serie. Tan pronto. Y Nami contra Paula. Pues es Nami contra Paula. He de decir que esta pelea. Ya que va a perder. Y lo sé que va a perder. No vamos a hacer ni encuesta. Ya lo sé. Voy a votar a esta. Pero ya que va a perder esta pelea de Nami contra Paula. He de decir que no me parece para nada aburrida. Cumple. Todo en el chat pone Ish. Pero esta pelea cumple bastante. Me gustó bastante. No es aburrida para nada. Y Nami le echa ahí lo que hay que echarle. Ahora sí. Votamos a Ish. Hostia. ¿Ahora qué hacemos? Explicármelo. Escribirme en el chat. Explicarme qué hacemos. Explicarme qué hacemos. A ver. Yo lo tengo más claro. Yo lo tengo claro. Que para mí sería mejor. El Luffy vs Katakuri. Para mí. ¿Pero sabéis por qué? Porque el Luffy vs Sanji. Lo considero más como un momento emotivo. Como un mejor momento de One Piece. Y en cuanto a mejor momento. Es mejor momento este. Que esta pelea. Pero esto. Esto es de peleas. Y me parece mejor pelea. Katakristo. Katagod. Katadiós. Contra Luffy. Que Luffy vs Sanji. Que Luffy no se defiende. Que es un momento para llorar. Es un momento emotivo. Para mí el tercer mejor momento de One Piece. O el segundo. Pero en cuanto a pelea. Es mejor pelea. Luffy vs Katakuri. Vamos. Para mí desde lejos. No sé si se hace la encuesta. Ni siquiera. Opino lo mismo de Mihawk y Usopp. Versus Luffy. Pero bueno. Tiene razón. GDX 21. Tiene razón. Que no hemos pensado eso. Para Luffy vs Usopp. Que para Luffy vs Sanji. Pero. Pero si que es verdad. Que está mejor preparado. Luffy vs Usopp. El planteamiento. Y eso creo que está mejor planteado. Que Luffy vs Sanji. Por mucho que Sanji. Estuviera amenazado. Y todo eso. A ver. Tampoco estamos eligiendo. Luffy vs Usopp. O Luffy vs Sanji. Estamos eligiendo. Luffy vs Sanji. Versus Luffy vs Katakuri. Pero. Es que esto lo veo mejor. Como. 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 No sé. Como mejor momento de One Piece. No como pelea. Sabéis. No es pelea tanto. Es Sanji pegando a Luffy. Ya está. Luffy no se defiende. Así que vamos a elegir Luffy y Katakuri. En la camas. No vamos a hacer encuesta. Y creo que lo entendáis. Al igual que antes con lo de Rayleigh. Quizá. Y todo eso. No me parece pelea. Luffy vs Sanji. Así que. Katakuri. Eso no es una pelea. Es Sanji pegando a Luffy. Esta pelea está graciosa. O todos los pacifistas. O sea. Todos los pacifistas. O todos los pacifistas. Contra Luffy. No. Eh. Sanji contra. Machoke. O todos los pacifistas del mundo. Contra Chopper. Mola más obviamente lo del pacifista. Y todos los muy que van peleando contra el pacifista. Es mejor. Así que vamos a elegirlo. Todos los pacifistas. Vale. Wow. Wow. Lo siento Nakamas. No he pensado mucho. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No he dejado hablar. No he dejado de hacer nada. Lo siento. A lo mejor tenía que haber consultado con vosotros. Voy a leer el chat. Lo siento eh. Es que me ha parecido muy gracioso hacerlo. Porque he visto de repente Luffy vs Cracker. Que puede ser Luffy cargándose a su primer comandante de Yonko y todo lo que tú quieras. Pero es que Nakamas. Yo. Eso lo viene en anime. Y es que en anime es. Siete horas seguidas. De Luffy comiendo galletas. Y haciendo el tonto. Y comer galletas. No sé cómo derrotar a Cracker. Como galleta. Como galleta. Como galleta. En cambio. Zoro vs Mr. 1. Pues es una locura. Entonces. He pensado que no había que hacer encuesta. Ni que hablar mucho. ¿Vale? Lo siento. Me estoy justificando. Pero. Para mí no hay color. O sea. Que es Luffy comiendo galletas. Y para ver un Luffy comiendo galletas. El Tankman mola. Pero es el final de la pelea. El Tankman es el final de la pelea. O sea. Si una pelea dura siete horas. Y el final de un minuto es bueno. No quiere decir que sea mejor que el Zoro Mr. 1. Que estuvo guay todo. Ahí. La sensación de peligro. De que Mr. 1 puede cortar en cualquier momento a Zoro. Y cargárselo. No sé. Y lo que hizo luego Zoro y tal. Pero bueno. Vamos con esto. Oden vs Kaido. O Luffy vs Doflamingo. Yo elegiría Luffy vs Doflamingo. La verdad. Pienso que es mejor pelea. Mucho más larga. Con distintas fases. Pero creo que es mucho más divertida. Y más disfrutable. El Luffy vs Doflamingo. Sobre todo. Porque el Oden vs Kaido. Yo lo tengo muy muy reciente. Hace poco os he visto. Y el Oden vs Kaido. Ha sido como. Es esta escena que aparece aquí. Y poco más. Nakamas es. Podría haber sido mucho más largo. Lo que fuera. Lo podría haber cambiado un poco en el anime. Y no se cambió mucho. Por muy épico que sea. Ver que a Kaido le hacen una herida. Que se le quedaría. Y una cicatriz para toda la vida. Creo que esa pelea también fue muy corta. Es básicamente también un golpe. Casi. Un poquito más de un golpe. Como comentábamos antes. Con Luffy el pacifista. Así que yo voy a elegir. El Mangus vs el Pelotas. Así que voy a elegir a Luffy vs Flamenco. Me parece mejor Nakamas. Si alguno en el chat se opone muchísimo. Haremos encuesta. Pero vamos. Yo creo que no hace falta. Está muy guapa la animación de Oden vs Kaido. Por supuesto. Pero demasiado corta yo creo. Así que. Flamenco. Última de este lado. Hostia. Luffy vs Enel. O. Sirohige vs Akainu. Nakamas. Es que las dos molan mucho. O sea. Quiero decir. Molan en el sentido de que. Yo que sé. Cuando aparece Akainu. Así. Todo cagado. Después de hacer lo que ha hecho. Y aparece Sirohige detrás. Diciéndole. Mira. Te voy a dar más hostias. Que el día de tu comunión. Es que. Es que impresiona. Pero claro. Luffy vs Enel. Es una pelea así. Más larga. Más completa. Tiene momentos graciosos. Cuando Luffy se hace el tonto ahí. Como si estuviera Haki. Bueno. Como si pudiese predecir el futuro. Como para que Enel no prediga el futuro. Y pueda golpearle con Haki. Y todo eso. Vamos con la donación de Luis Patricio Parra Lepe. Que dice. Si Luffy muere en un final épico. ¿Sería lo mejor? A ver. Yo no. Creo que sea imposible que Luffy muera. Al final de la serie. No antes. Después de convertirse en rey de los piratas. No lo veo tan loco que pase. Si muere va a ser épico. Seguro. No sé si sería lo mejor para la serie. Pero creo que no sería tampoco lo peor. Y darle un mal final a One Piece. Al menos es mi opinión. Akama. Don Lavas vs Mostacho Albino. Nada. Yo creo que no votamos ¿no? Nada. No vamos a votar. Porque la mayoría estoy diciendo. Akainu vs Hirohige. Vamos a darle ahí a Oyashi. Y volvemos para arriba. Luffy vs Tiburón. O Minecraft vs Zoro. A ver aquí que decís. Nakamas. A ver que decís aquí. A ver como explicáis esto. Encuesta. Vale. Vamos a hacer encuesta. Porque llevamos mucho rato sin hacer encuesta. Encuesta. No. Encuesta. O en rampa. Vamos allá. Luffy vs Kisame. O. 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 Con tilde siempre. Zoro vs Minecraft. Elijan. Nakamas. Elijan. Elijan el deseo. Elijan. Lo que ustedes prefieran. Luffy vs Arlong. O. Zoro vs Kaku. Empezamos fuerte. A ver. Yo diría que. A mí me gusta más personalmente. Luffy vs Arlong. A mí. Personalmente. Luffy vs Kisame. Versus Arlong. Me parece mejor pelea. Más divertida. Más importante. Lo que dice. Gael García. O Jael García. Cuando Luffy destroza lo de arriba. De la esta. Bueno. Destroza Arlong. La sala de cartografía de Nami. Todo eso. Es increíble. Un momento muy emotivo. También con el final. Nami. Tú eres mi Nakama. Mi navegante. Lo que sea. Yo elegiría Luffy vs Arlong. Os dejo elegir a vosotros también. Que votéis. Que os expreseis democráticamente. Pero para mí. Luffy vs Arlong. Sería mejor. Para mí. Ojo. Vale. Parece que va a ganar Luffy vs Arlong. Nadie más vota. Un voto más. Soy el único que odio a Nami antes de ese arco. Bueno. A ver. Está empezando One Piece. No te da tiempo de odiar a nadie. Tal. A mí al menos no. Igualmente las dos son muy buenas. Dice Shadow Naku. Y creo que os quedéis que en ese comentario de Shadow Naku. Aquí aunque elijamos un ganador entre una pelea y otra. No quiere decir que una sea buena y otra sea una mierda. O sea. Las dos peleas son muy buenas. Y hemos elegido entre varias veces. Entre dos peleas muy buenas. Pero hay que elegir. Entonces. Bueno. Vamos a cerrarlo así. Con 100 votos. Y sí. Hay que elegir entre las dos. Pero eso no quiere decir que ninguna de las dos. Sea una buena y una mala. Las dos son buenas. Pero Luffy vs Arlong. Ojo. Pasamos a. Uh. Papá. Se parece bastante la imagen. No se parece en nada. A ver. Yo otro. Claro. O sea. Es que la de Luffy vs Katakuri la veo muy favorita. 100 votos exactos en el chat. Sí. La de Luffy y Katakuri la veo muy favorita. Como para llegar a. A la final directamente contra Luffy vs O. La verdad. Para mí. Oye. 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 Ahora que estoy pensando. ¿Alguien ha visto Rob Luffy vs Luffy? O sea. No está. ¿Qué me estás contando? O sea. Si la cosa era ver a eso. Era ver si era mejor Rob Luffy vs Luffy que Katakuri Luffy. ¿Qué me estás contando? Hola. Hola. No me doy cuenta hasta ahora de que no estaba. Ya hemos pasado por todas las peleas y no está. Qué locura. Tenemos que haber cogido alguna de estas y sustituirla por la de esa. Qué basto. No está. Tenemos que haber cogido en plan un ano importante como el Sanji Jabra. El Sanji Jabra y sustituirla por... Sustituirla por decir, no, esto no es Sanji Jabra, es... Luego lo edito ahí. Lo pongo mazo mal tachado. Y digo que es Rob Luffy vs Luffy. Bueno, ya tarde Nakamas. Ya no vamos a cambiarlo. Ya tiramos así. Y que gane el que esté en el torneo. Pero esa pelea debía estar en la que es la mejor del torneo y tal. La mejor pelea de One Piece. Uf. Aún así, creo que aquí no hay mucho drama. Estoy diciendo todos en el chat que Katakuri. Yo también lo pienso. Pienso que es finalista directamente. A ver. Todos los pacifistas del mundo contra el hombre cuchillas Gillette. Zoro vs Gillette Gillette. O pacifistas del mundo unidos. Versión rusa contra Chopper. Vosotros qué decís, Nakamas. Zoro, pacifista, pacifista. Zoro vs Mr. 1. Hombre Gillette. Pacifistas. Chopper vs Gobierno Mundial. Voy a hacer encuesta, Nakamas. Voy a hacer encuesta porque os veo muy... Que sí, que no. Así que como es que sí, que no. Y estáis entre una cosa y otra. Pacifistas. FC. Versus Chopper. O. Zoro vs Gillette. Gillette no me ha pagado por poner ese nombre en la encuesta. O sí. Nunca lo sabréis. Afeítate con Gillette. A ver, Nakamas. A ver, a ver si se da la encuesta. ¿La he lanzado o no? O sea, ahí está. No me cargaba. Eh, a ver. Un segundito. A ver, ahí. ¿Os parece mejor la de los pacifistas? Bueno, la del pacifista contra todos los mugiwaras. Que la de Zoro contra Mr. 1. A ver, a mí sinceramente me gusta más la de Zoro contra Mr. 1. A mí. Pero estoy viendo que va a perder. No puede ser, Nakamas. ¿Os gusta más la de... La de todos los mugiwaras contra el pacifista? Estáis mal de la cabeza, dice Juan Antonio. A ver, cada uno tiene su opinión, eh. Yo respeto, pero... Me sorprende, la verdad. Es que, no sé, yo pensaba que... No sé, hay muchos fans de Zoro también. Y, no sé, Zoro contra... Contra Mr. 1, que es una de sus mejores peleas. Al menos para mí. Me parece mejor que la de la jirafa. Mejor que la de Minecraft. Es la importancia de la pelea lo que la hace mejor pelea. Dice Mastercrack Original YouTube. También tiene razón. Puede que sea más importante... Toda la banda unida. Peleando contra un pacifista. Para poder escapar de Shabaoth y todo eso. Antes que Zoro contra Mr. 1 solo y ya está. Pero... No sé. El final de Mr. 1 también mola, eh. Está muy igualado en así, eh. En Nakamas. Está muy igualado. Muy, muy igualado. A ver. Me equivoqué, voté por Chopper. Cuando se equivoquéis al votar, estáis... Cambiando mucho los porcentajes para el otro lado, pero bueno. Nakamas Unidos jamás serán vencidos. Nada. Parece que la encuesta ya nos va a mover mucho más. Creo que somos como 160 en directo o algo así. Y daban 102 votos. Así que parece ser que va a ganar pacifistas versus Chopper. Que es Mugiwaras contra un pacifista. Cerramos la encuesta a Nakamas. Lleva 58% a 42. Así que habéis decidido que el pacifista contra los Mugiwaras. Pues así lo tenemos, Nakamas. El oso. El oso ha ganado. Y vamos allá. Luffy cuarta marcha versus tu flamingo. Luffy y tu flamingo entero. O si 2 giga aparece por detrás. Metiéndole a Kainu de todo menos miedo. Bueno, miedo también. Dijo, mira. Te la meto hasta en el bolso. Le dijo a Kainu. A ver, chat. Decidme lo primero si creéis que hace falta encuesta. Para mí no hace falta encuesta. Para mí Luffy y 2 flamingo me gusta más. Porque Luffy y mi personaje favorito de One Piece y 2 flamingo. Es mi personaje. Mi rival iba a decir. Mi antagonista favorito de One Piece. Yo ya os digo, votaría Luffy versus 2 flamingo. Pero os estoy leyendo por si acaso. No sé si queréis encuesta. Dos mangos versus el pelotas. Decid que no hace falta encuesta. Otros que sí. Yo lo veo dividido, Nakamas. Yo lo siento. A lo mejor soy pesado ya con las encuestas. Pero como lo veo dividido. Voy a hacer encuesta rápida. De 30 segundos. Así que votad rápido. ¿A cuál os parece mejor? Para mí. Luffy versus 2 flamingo. Así que corred. Le voy a dejar muy poco tiempo la encuesta. Así que votad corriendo. A ver qué os parece mejor. Ahí estaría. Para mí Luffy versus 2 flamingo es mejor, la verdad. Y cuando de repente gano una encuesta tan rápido. Es por culpa de que escribís poco en el chat. Porque de repente yo veo que en el chat. Vale, votáis aquí ahora mismo 85-15. Pero si en el chat hablan mucho más los de Akainu versus Hirohige. Pues yo pienso que hay que hacer encuesta. Aunque ahora estoy viendo que es un palizón. Y habéis votado todos muy rápido. A ver, yo creo que no hace falta seguir, ¿no? Creo que esto ya no se remonta ni queriendo. Vale, ya está. Luffy versus 2 flamingo es más completa. Más épica y tal. Vale, es un momento. El Akainu versus Hirohige es un momento muy épico. Pero esto es una pelea completa. No es solo en plan aparecer por detrás y darle de hostias. Wow. A ver, sé que no va a hacer falta encuesta. Como no va a hacer falta encuesta. Dejar vuestras últimas palabras para Luffy versus Arlong. Luffy versus Kisame. Siempre te recordaremos. Apareceréis en el vídeo de YouTube. Así que un saludo para todos. Muchísimas gracias por ese comentario. Yair Arce. Dejar en comentarios un... ¿Molaría un emoji de flamingo? Pues sí. Y ahora que, claro. Ahora que eres miembro del canal lo quieres, ¿eh? Hideri. A lo mejor lo hago. Eso es. Despediros del pez. Todos F. Adiós pez. Porque sabéis que va a ganar Katakuri. Así que muchísimas gracias a todos por participar en la muerte de Arlong. Sado Unaku dice que le gusta más el Luffy y Arlong, por ejemplo. Hay que respetar las opiniones de los demás. Vale. Ya os habéis despedido todos de Luffy versus Arlong. Así que Luffy versus Katakuri ganó. Aquí Nakamas. Creo que va a dar un poco igual Nakamas. O sea, siento decirlo. Pero estamos llegando ya al final de Bracket Fights. O como se llame esto. Estamos llegando ya al final y... Llevamos mucho rato en directo. Y creo que... Que ya se sabe por dónde vamos, ¿no? Ya hemos despedido a Arlong con honores. Nos lo hemos pasado muy bien. Nos hemos reído en todo el Bracket Fights. Pero sabemos que Luffy versus Toflamingo es mejor. Y lo que queda hablar es el Luffy toflamingo o Luffy Katakuri. Esto es lo que queda hablar. Obviamente, esto es mucho más importante. Así que vamos a hacer encuesta. Así que Nakamas se viene encuesta ya. Nada más empezar. No quiero que perdamos nada de tiempo. Luffy versus Mochi. O Luffy versus Hilo. Por favor, elegid sabiamente. Yo, antes de hacer la encuesta. Tengo aquí el botón ya preparado. Antes de lanzar la encuesta, os voy a decir. Me gustan mucho las dos. Pero creo que Luffy versus Katakuri es mejor. Para mí. Para mí Luffy versus Katakuri es mejor. Más completa. No sé. De las mejores peleas de One Piece. En cuanto a animación. Cuando todavía no habíamos ni llegado a Wano. Con la animación de Wano que es increíble. Se hizo un esfuerzo increíble por tener esa animación en esos momentos. Para Luffy versus Katakuri. Y se ve... Vamos. Para mí puede ser la mejor. Para mí puede ser Luffy versus Katakuri. Que llega a la final con esto. La mejor pelea de todo One Piece. La única que podría rivalizar con Luffy versus Katakuri. Para mí, en mi opinión. Sin ánimo de molestar a nadie. Sería Rob Luchi versus Luffy. Y ni siquiera está en este Bracket Zike. Lamentablemente. El combate de Usopp. Si llega hasta el lado derecho. No pasa en la primera ronda. Bueno, mazuko. Yo no sé yo, eh. A mí me gustó mucho esa. Y también habéis aportado todos bastante. Lo de Luffy versus Usopp. Que pasara muchas rondas. Entonces, bueno. Vale, parece que para el 70% más o menos. Ganaría. Ganaría Luffy contra Katakuri. Así que Nakama. Solo queda una encuesta más. No, quedan dos encuestas más. Quedan dos encuestas más. Porque luego vamos a hacer otra cosa. Vale, ganaría Luffy versus Katakuri. A Luffy versus Toflamingo. Las dos peleas muy disfrutables. Pero tenemos que elegir. La final de las finales. Aquí sí que se pudre todo. Se acabó. Se acabó. Todo. Todo. Luffy. No. El gomas era. Versus. El narices. O. Mochimon. Versus. El gomas o Luffy. Luffy. Esto es serio. Ahí van a camas. Para mí. Mejor planteada. Mejor planteada. Mejor tal cual. Todo eso. Mejor, obviamente, Usopp versus Luffy. Mejor pelea en general. Más épica y todo. Los momentos. Power Up. Tal. La mejor de One Piece para mí. Luffy versus Katakuri. Ahora falta que habléis vosotros. Katakristo. Katagoz. Katadios. O sea, yo simplemente voy diciendo eso. ¿Vale? Yo no quiero molestar a nadie. Ni influir en vuestra decisión. Pero recordad que es Luffy contra Usopp. O. O. Luffy contra Mochimon. Katadios. Katagoz. Katakristo. Katagoz, eh. Katakristo. Es que Katakristo se te llena la boca. Decirlo. Decirlo. Mientras estéis viendo el directo. Decir. Katakristo. Se te llena la boca. De palabras bonitas. Katakristo. Katagoz. Katakuri. ¿Cómo que Kakakuri? Baneado un mes. Mañana te baneo. Bueno. Parece que habéis elegido que Mochimon versus Luffy. Naka más. Katagoloso. Kakakuri otra vez. Katarroto. O Kakaroto. Como Goku. A ver. Habéis elegido. Sigue subiendo Mochimon versus Luffy. Así que ha ganado Mochimon. Parece que habéis decidido ya. Y voy a cerrar la encuesta en Akamas. Porque aquí acabaría el vídeo. Claro. Aquí acabaría el vídeo. Acaba con Mochimon versus Luffy. Ganando a Luffy versus Usopp. Que ha luchado muy bien. En el lado izquierdo ha ganado a mucha gente. A Zoro versus Mihawk. Se ha enfrentado también a... ¿Quién estaba aquí? A Luffy versus Kaido. O sea. Luffy versus Usopp. Se ha cargado a todos los grandes. Para luego perder la final. Es un poco pecho frío. Pero finalizamos encuesta en Akamas. Atentos. Atentos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha ganado Luffy versus Katakuri. Y mientras están celebrando. Aparece una persona de repente. Invitada especial. Y es Rob Luchi versus Luffy. Y dice. Oye. No me invitaste. ¿Esto qué es? Porque debía estar. Debía estar todo el rato. Durante todo el vídeo no nos hemos dado cuenta. Así que llega Rob Luchi. Versus Luffy. Aquí ya no hay coñas. No hay nombres estúpidos. El Gomas. No, no. Broma, broma. Ya no hay nombres estúpidos. Esto es serio. Luffy versus Katakuri. Aquí se ha decidido todo en Akamas. Para mí. Yo no voy a decir nada. ¿Vale? Para mí. Bueno, sí lo voy a decir. ¿Qué cojones? Para mí es mucho mejor. Luffy versus Katakuri. Entre las dos. Sé que Rob Luchi es. Bueno, no sabría decir. Ahora me estoy acordando de cosas del Rob Luchi versus Luffy. Y no sabría qué decir. Aparece corriendo Rob Luchi. Se mete en la pelea. Cuando ya tenía el título en la mano. Luffy versus Katakuri. Le dice Luffy versus Usopp. Vengame. Hermano. Y Rob Luchi versus Luffy dice. Te voy a vengar. Y recuerdo cosas de Rob Luchi versus Luffy. Que me parecen muy bonitas. Muy emotivas. Muy guays. Marcaron mi infancia. O los 15 años que tenía cuando lo vi. Y hasta la visto más mayor. El Luffy versus Katakuri. No sabría qué decir en Akamas. Así que. Decidlo vosotros. Y con esto cerraremos el vídeo. El cambio más épico del año ponía por ahí. No voy a decir nada, ¿eh? Yo os dejo ahí mover los números. Y aquí ando yo. Uf. Campeón sin corona. Lo ha dicho. Esto está picante, ¿eh? Akamas. Esto está picante. Que ahora me ven 49 versus 51. 48-52. Esto está más picante que nunca. Y decir que se acaban 49-51. Tampoco es muy claro. O sea. Es un porcentaje súper pequeño. De 88 votos. O sea. Que lo decide una persona. Dos. Tres. No sería elegir cuál es la mejor para todos. Cada persona tiene sus gustos. Entonces, bueno. La próxima vez podríamos hacer un bracket fight de la peor pelea. Tranquilos, Akamas. Si os ha gustado esto. Dejáis todos un buen like. Os suscribís y tal. Pues tranquilos que lo volveré a traer. Yo os voy a decir que me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien haciendo este bracket fight con vosotros. Me he reído mucho. Muchísimas gracias por estar aquí apoyando como siempre en los directos. Madre mía. Que va a ganar por... Por 1% del empate. Va a ganar por 1% porque si no sería empate. No. Empate. Loco. Que me lo he pasado muy bien, Akamas. Traeré esto más veces si lo ponéis todos. Tanto en YouTube cuando suba el vídeo o dejando un buen like. Como ahora mismo también en YouTube. En el directo. Suscribiendo. Dejando un like y todo eso. Esto es una locura, Akamas. Esto sería el mejor vídeo. O sea. El mejor final del vídeo del mundo. Acabar el bracket fight. Así de largo. Con todo lo que nos hemos reído. Y que acabe en un 50-50. Sería precioso. 106 votos. ¿Cuántos somos en directo? A ver. Es que hay gente que no ha votado seguro. Vale. Nakamas. Quiero que acabe bien. Así que. 3. 2. 1. No ha cambiado, eh. No. 109 votos. 3. Voy a cerrar la encuesta, eh. Se quede como se quede. Aunque siguen subiendo los votos. 3. Votar ya, eh. Elegir ya que se acabó. 3. 2. 1. No me lo creo. He visto 51. No me lo creo, Nakamas. He visto 51 para Katakuri. En el último segundo. Os lo juro. Va a salir ahora. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. En el último segundo, os lo juro. He dicho 3, 2, 1 y he votado. O sea, he cerrado la encuesta. Y se ha quedado así. No me lo creo. Aparece Rob Luchy vs. Luffy con el maletín de Money in the Bank. Pelea por el título contra Luffy Katakuri y aún así gana Luffy Katakuri. Aun así, Nakamas, esto me parece bonito para cerrar lo que sería el vídeo, no el directo. Vamos a seguir hablando un rato. Me parece muy bonito porque yo tengo esto en mi mente también. O sea, para mí es esto. Para mí Luffy vs. Katakuri es mejor. Pero la nostalgia y todo eso me tira para decir que Rob Luchy vs. Luffy no puede perder por tanto. No tiene por qué ser la peor para todo el mundo. Peor que esta. Y siempre voy a tener la eterna duda de cuál es mejor y cuál es peor Nakamas. Las dos me parecen las mejores de One Piece sin lugar a dudas. O sea, ninguna se acerca a estas dos. Las mejores peleas de One Piece son estas dos. Y mi porcentaje mental sería este también. 51-48. Joder, increíble, ¿eh? Nakamas. Madre mía. Vamos a hacer una cosa, Nakamas. Voy a cerrar ya esto. El de Waifus me lo guardo en favoritos por si lo hacemos otro día. Tengo aquí otro de peleas. Que la primera era Zoro vs. Mihawk y Luffy vs. Usov. La primera de todas para elegir. Una locura. Y tenía otro de opening reservado para vosotros. Pero lo vamos a guardar para otro día también. Lo guardo en favoritos. Qué bastada, ¿eh? La habéis pasado bien, ¿no? Está diciéndote que quiero Luffy no me y todo eso. Y dice Luciana Grisales. Entonces imagino que la habéis pasado muy bien. Yo también me lo he pasado genial con vosotros, Nakamas. Me lo he pasado de locos con vosotros. Vamos a ir eliminando esto. Esto también del chat. Que ya no lo utilizamos. Esto también lo vamos a eliminar de aquí, del OBS. Y vamos a cerrar aquí el directo, Nakamas. Mirad, llevo dos horas y siete directos. Dos horas y siete directos, ¿eh? Para que veas cómo tengo la cabeza. Dos horas y siete minutos de directo, Nakamas. Una locura. Una verdadera locura, Nakamas. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Me lo he pasado genial. No esperaba estar tanto tiempo. Esperaba estar una hora más o menos o algo así. De verdad. No esperaba estar tanto tiempo. Sois increíbles todos. Os lo agradezco de corazón. A todos los que os habéis hecho miembros. A todos los que habéis donado las preguntas. Os lo agradezco de corazón. No sabéis lo que es vuestro apoyo al día a día. Subir vídeos que siempre comentéis. Todo eso. De verdad, no lo sabéis. No me esperaba estar tanto tiempo en directo. Como ahora que te paré dos horas y ocho minutos casi. No me lo esperaba para nada. Esperaba estar una hora. Esperaba hacer grabar más vídeos. Aparte del Bracket Fight solo. Pero muchísimas gracias por estar aquí. Sois increíbles. Y espero haberos hecho reír mucho. Y nada, que sois increíbles. Y vamos a dejarlo por aquí. Y en otro directo. Pues haremos lo que faltaba por hacer y todo eso. Y terminaremos otros vídeos que quería grabar con vosotros. Perdón. Así que nada, Nakamas. Voy a descansar ya a cenar. Que iba a cenar hace dos horas. Y al final, pues mirad. En sentido directo. Y así son las cosas. Muchísimas gracias a vosotros. Muy orgullosos de todos mis suscriptores. Y muy orgullosos de todos vosotros. Pues estaréis siempre apoyando. De verdad. Y de corazón. No lo digo por decir. Muchísimas gracias. Y ahora sí que sí. Nos despedimos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente directo. Un saludo, Nakamas.